Hola mis amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Samuel y vengo a hablarles de mi experiencia sacando mi visa de vacaciones y trabajo en Francia. Esto es una visa que nace de un acuerdo bilateral entre Francia y ciertos países. Y los países que entran dentro de este acuerdo son Australia, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda, Hong Kong, México, Rusia, Taiwán y Uruguay. Más que todo esta visa es para aquellas personas que deseen venir y conocer este país desde el punto de vista turístico y cultural y también aprender del idioma. Voy a mencionar los requisitos para más adelante ir contándoles cuál fue mi experiencia personal y qué fue todo lo que hice desde el momento en que me enteré de esta visa, a dónde fui, cómo pedir la cita y cuáles fueron las preguntas que me hicieron el día de la entrevista. Por aquí una información muy importante y dice que dependiendo de la nacionalidad y de la edad se puede beneficiar del programa Working Holiday este programa le permite viajar a Francia por un periodo de más de tres meses con la posibilidad de trabajar y hacer turismo de manera legal y lo mejor de todo es que no se necesita algún permiso de trabajo es un gran punto a favor de esta visa. En la mayoría de los países los solicitantes deben de tener de 18 a 30 años cumplidos, pero hay unas excepciones. Hace rato había dicho que Argentina y Canadá podían pedirlo de los 18 a los 35 años, pero aquí viendo bien la información me dice que Australia también puede solicitarla de 18 a 35 años de edad. Algo muy importante y que me gustó mucho es que los ciudadanos australianos, canadienses y colombianos pueden enviar la solicitud de la visa en el centro de visas de su elección. Es decir, si un canadiense vive en México puede hacer la solicitud en la Ciudad de México siempre y cuando esté legal en ese país. Entonces los australianos, los canadienses y los colombianos podemos hacer eso. Por otro lado, los nacionales de otras nacionalidades, o sea de otros países, deben de presentar imperativamente su solicitud al centro de visas competentes en su país de nacionalidad. Entonces más que todo al resto de los países tienen que hacer la solicitud de esta visa en su país de nacimiento. Esta es una visa de larga duración, como lo mencioné anteriormente, que tiene un periodo de 12 meses, pero si yo aplico esta visa y me la aprueban y quiero irme a Francia por un mes, por dos meses o por tres meses, puedo hacerlo. No hay algún tiempo mínimo para nada. Pero si hay un tiempo máximo y el tiempo máximo son 12 meses, es una visa a la que puedes aplicar una sola vez en tu vida. Y los requisitos vendrían siendo los siguientes. Piden el original del formulario de la visa de larga instancia. Por aquí yo lo tengo, ok, pero de todas maneras, como no se ve muy bien, se los voy a dejar en digital. Y voy a ir resaltando algunos campos muy importantes por si ustedes no saben cómo llenarlos. Por ejemplo, aquí dice para colocar los apellidos, los nombres, la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, la nacionalidad. En mi caso yo soy venezolano, nací en Venezuela, pero tengo la nacionalidad colombiana. Como venezolano, Venezuela no está dentro de este acuerdo, pero como yo tengo la nacionalidad colombiana, pude aplicar a esta visa. Así que al momento de colocar aquí la nacionalidad, coloqué la nacionalidad con la que estoy aplicando. En este caso coloqué nacionalidad colombiana. País de nacimiento, aquí sí coloqué Venezuela. Y nacionalidad de nacimiento, Venezuela. En donde dice tipo de documento, no vamos a colocar DNI o cégula de identidad, vamos a colocar pasaporte. Colocamos el estado civil, colocamos el número del pasaporte, la fecha de expedición, la fecha de vencimiento, dónde fue expedido el pasaporte, tu dirección actual, tu correo electrónico, tu número telefónico. Pero algo muy importante es que, por ejemplo, para las personas que viven en México, en Guadalajara, si desean aplicar a esta visa deben de hacerlo en Ciudad de México. En Embajada de Francia es donde se puede hacer esto, en la capital de tu país. Algo muy importante es que dice profesión actual. En profesión actual puedes colocar si eres estudiante o si eres trabajador. En dado caso de que estés trabajando, debes de colocar el nombre del empleador y el nombre de la empresa. Entonces, por ese lado, ese sería requisito número uno. Y el más importante, porque ahí es donde va a ir toda la información sobre ti. El requisito número dos son dos fotografías. Por aquí voy a dejar las medidas. Las fotografías son de 3.5 x 4.5 centímetros a color, con fondo claro. Aquí dice que particularidad, el largo del rostro, incluyendo el cabello, 3 centímetros. Ancho de oreja a oreja, 2.3 centímetros. Y pegar una de ellas en la solicitud, en el espacio previsto para tal efecto. Es decir, aquí en esta planilla, aquí viene un cuadrito. Y por acá, esta es la foto que saqué. Yo dije las medidas que quería para esta solicitud. Dije que era para la embajada francesa al momento de sacarme la fotografía. Y el señor sabía, entonces me la sacó. Y eso va pegado por aquí en la planilla. Pero van a ir dos fotografías. El requisito número tres es original y fotocopia del pasaporte. Algo muy importante es que el pasaporte debe tener como un mínimo de vigencia un año y medio. Porque de no ser así, la visa te la van a negar. Entonces al momento de la cita debes de llevar el pasaporte, que por acá lo tengo, y fotocopia del pasaporte. Requisito número cuatro. El requisito número cuatro es como que una carta de exposición o una carta de motivo en donde explicas el por qué deseas irte a Francia. En este caso, yo por aquí tengo la mía. ¿Qué voy a hacer? Vamos a ver si se puede visualizar. Por aquí voy a hacer lo más breve. Leerla para que así ustedes tengan una idea. Pero más que todo al momento de reactar tu carta de motivo, tu carta de exposición de motivo, debes de asociarla con lo que has estudiado, con tu carrera y con el país. Aquí en el encabezado de esta carta van mis nombres, en la segunda línea la dirección de mi casa para que sepan el orden. En la tercera línea va el número telefónico, la cuarta línea mi correo electrónico. Y ya la carta va dirigida al señor embajador, que no sabía nombres, pero coloqué así, señor embajador, y coloqué la dirección de la embajada de Lima, Perú. Entonces puse la fecha y objeto, demanda de visa de vacances, trabajo o visa de vacaciones y trabajo. Entonces coloqué, soy un joven profesional de 29 años de edad, técnico en cocina. Actualmente radico en la ciudad de Lima desde hace dos años y diez meses. Y trabajaba en el sector de turismo como agente de viajes en la empresa XX. He tenido la ocasión de poder informarme sobre la visa de vacances y trabajo que están otorgando para ciertos países. Por ello mi deseo de aplicar a esta visa única y de esta manera aprender más sobre la gastronomía francesa, ya que es la cuna de la buena cocina y en donde podré apreciar más de cerca sus técnicas y orígenes. Entonces si pudieron analizar esta parte, empezando mi carta digo que soy técnico en cocina. Y finalizando este primer párrafo digo que por ello mi deseo de aplicar a esta visa única y de esta manera aprender más sobre la gastronomía francesa. Hay que escribir cosas, hay que redactar cosas aquí que a ellos les agradaría leer, como que vienes a aprender su idioma, a probar su comida, a aprender su cultura, que más que todo es el objetivo de esta visa. El siguiente párrafo es, a su vez me gustaría poder obtener esta visa y de esta manera poder trabajar mientras conozco más de la historia de tan hermoso país. También poder realizar un curso corto de este maravilloso idioma y al cabo de un año poder regresar al Perú en donde pondré en práctica todos los conocimientos adquiridos en dicho viaje. Y de esta manera poder tener más oportunidades laborales en el ámbito de la cocina. Realicé una formación de un año de estudio en el Instituto de Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en Colombia. Obteniendo mi diploma en técnico en cocina, siendo reconocido como un estudiante destacado. Dentro de mi promoción, un aspecto que captó mi interés desde mi etapa como estudiante y que posteriormente marcó mi perfil profesional, se basa en que Francia es fundadora de las técnicas y bases culinarias. Y viviendo unos meses en este país, podré aprender más de cerca de lo antes mencionado. Así terminó mi carta de motivo. Entonces, más que todo la leí para que ustedes tengan una idea sobre qué se trata esta carta. Y bueno, sí, más que todo en esta carta se explica cuál es el proyecto personal que se tiene acerca de este viaje y cuáles son las motivaciones para formar parte de este programa. Otro de los requisitos sería reservación del vuelo. Tengo entendido que para algunos países que forman parte de este acuerdo, en Embajada de Francia te exigen un boleto aéreo, o sea, una compra como tal. Pero hay otros países en donde no es necesario eso. Solamente con una reserva aérea basta y sobra. En mi caso, yo solamente llevé la reserva. Busqué una agencia de viaje de confianza. Ella me mandó la reserva porque yo sabía que al final, cuando me aprobaran la visa, le iba a comprar el pasaje a esa agencia. Por lo que hice la reserva, solamente con una fecha de salida del país en donde yo me encontraba, que era Perú. Y sí, solamente llevé eso. La reserva, vuelvo y repito, algunos países te piden obligatoriamente que compres el boleto aéreo. Si tienen dudas que puedan surgir por el camino, métanse en la Embajada Francesa de su país. Busquen en Internet, busquen la página de la Embajada de su país. Busquen el número telefónico y llamen. En este caso, yo llamé, pregunté que si tenía que comprar el boleto o podía llevar reserva. Ellos me dijeron que no era necesario comprar el boleto porque en dado caso de que me rechazaran la visa, iba a perder como que esa compra y después iba a ser un poco tedioso el problema para que me reembolsara el dinero, la aerolínea, por lo que me gustó, porque en la Embajada de Francia son muy amables, son muy atentos y de verdad que ellos están contigo en todo este proceso si es que tú llamas. Por ejemplo, yo llamé muchas veces, iba muchas veces de manera presencial, de hecho que ya me conocían porque fueron tantas las veces que iba a pedir información que ya me sentía como en casa. Otro de los requisitos o el requisito número 6 es que hay que llevar comprobantes de solvencia económica. Voy a hablarlo así en euros. Para uno poder aplicar esta visa, uno tiene que demostrar que tiene el medio para poder sustentarse los primeros meses que uno llegue a Francia porque uno llega y uno no tiene conocidos, uno no tiene trabajo, uno no tiene nada, por lo que ellos te exigen que debes de llevar un justificativo del banco, un estrato bancario o movimientos de cuenta en donde diga que tú tienes desde hace más de tres meses 2.500 euros. Entonces, eso es uno de los requisitos. Justificar que uno tiene en su poder 2.500 euros, por ejemplo, dependiendo del país que me estés viendo, bien sea puedes demostrar, yo porque abrí una cuenta en dólares y una cuenta en soles peruanos, pero dependiendo del país en donde estés puedes demostrar que tienes los 2.500 euros en tu moneda local. Comprobante de solvencia económica. Por aquí sigamos certificado de no antecedentes penales o certificado de antecedentes penales. Más que todo eso lo sacas. Como lo dije anteriormente, esta visa solamente se puede sacar en las capitales de los países en donde tú vivas. Es decir, si vives en México, esta visa tienes que tramitarla en Ciudad de México, si vives en Colombia, en Bogotá, si vives en Argentina, en Buenos Aires. Y de esta manera así podrás hacerlo. Entonces, pueden solicitar esta visa en las capitales de los países que vivan y llevar los antecedentes penales, pero sacados en la capital de ese país. Porque, ejemplo, si va una persona que vive en Medellín, Colombia, ¿verdad? A sacar esta visa en Bogotá, pero si lleva sus antecedentes penales de Medellín, no se la van a aceptar, por lo que debe de sacarla nuevamente en Bogotá. Entonces, son cosas para que ustedes tengan muy, pero muy pendiente. Un certificado médico. El certificado médico dice que yo me encuentro bien tanto física como mentalmente para poder laborar acá en Francia. Más que todo es eso. Yo fui a una clínica en Perú y no me costó más de 20 dólares para que me puedan entender. Es algo que uno toma una cita con un médico general. Uno le dice, tengo una cita en la Embajada de Francia y me pide un certificado médico que diga que estoy bien física y mentalmente. Y bueno, y eso te lo hace ahí, te evalúa, te chequea y te lo hace muy, pero muy rápido. El otro de los requisitos es un seguro médico. El seguro médico es, por si te llegaste a pasar algo acá en Francia, ya tienes un seguro con que atenderte. Cabe destacar que este seguro debe de cubrirte a lo largo del espacio Schengen y debe de ser válido por los 365 días. Otro de los requisitos, aquí me dice el requisito número 10, dice que el costo del trámite. También algo muy importante es que en varios países la solicitud y el trámite de esta visa y hasta la entrega y todo es totalmente gratuita. Ok, pero en algunos países sí tienes que pagar y el costo de este trámite que es no reembolsable es de 99 euros. Por ejemplo, yo como colombiano tramité esto en la Embajada Francesa en Lima, Perú y me salió totalmente gratuito. De hecho, yo y que ya llevaba ese dinero para ese día, pero cuando me dijeron es gratuito, yo, wow, feliz de la vida. Ahora, ok, una vez que yo tuve todos estos requisitos que acabo de mencionar, tienes que crearte un usuario en la página de la Embajada del país en donde vas a solicitar la visa. Primero llenas e imprimes el formulario, que lo voy a dejar en digital por acá para que lo miren. Y una vez que tenía todos, absolutamente todos los requisitos, las fotografías, deben de pedir la cita. Por aquí se puede ver la cita. Por ejemplo, mi cita era para el miércoles 8 de enero del 2020 a las 9 de la mañana y hay que llegar por allí unos 20 minutos antes. Lamento bastante que el video se esté extendiendo, pero es una información muy, pero muy importante y creo que es bueno que vean la experiencia de las personas que hemos sacado este tipo de visas. Es una gran oportunidad para poder salir del país, poder conocer Europa, trabajar de manera legal, sin hacer tanto papeleo, sin casarte, o sin venir acá como turista, quedarte y trabajar de ilegal. Cabe destacar también que esta visa es no renovable, o sea, no se puede renovar. Si quiero renovarla, tengo que salir cuando se venza. Tengo que salir de Europa, tengo que salir de Francia, devolverme al país de donde vengo y tramitar allá otro tipo de visado, bien sea si me voy a casar, si voy a estudiar, una visa de trabajo. Bueno, hay muchos tipos de visa. Entonces, una vez que tuve todos estos requisitos, que saqué la cita, me dirigí al consulado. Llegué 15 minutos antes, no habían muchas personas, habían como dos personas delante de mí. Llevé todos los requisitos, llevé el pasaporte, llevé copias de pasaporte y algo muy importante es que debes de llevar la cita impresa porque si no, no te van a dejar entrar. Una vez que llegué, hice mi fila a las afueras de la embajada y una vez que tocó mi turno, pasé, parecía más que todo como una taquilla de esas, de los bancos. Había una muchacha francesa que estaba detrás de un vidrio y estaba ahí, me pidió todos los papeles que tenía en mano, no me los pidió de manera así, uno por uno, no, me dijo, dame todos los documentos que hayas traído, se los di y comenzó a evaluarlos. Algo también que quiero agregar es que al momento de los requisitos, no te piden que tengas un lugar donde llegar o dirección de hotel ni nada por el estilo, pero yo por si acaso y ustedes también deberían de hacerlo, hice una reserva por booking. Booking me gusta porque puedes hacer reserva en donde puedes cancelar, puedes hacer cancelación sin tener algún recargo, en donde puedes hacer reserva sin meter tu número de tarjeta de crédito ni de débito. Entonces, hice una reserva de un hotel acá en París y al momento que tuve la cita, la muchacha me pidió todos los requisitos, yo se los di así, tal cual, y vi que ella ya como que me dijo, bueno, está bien, le digo, mira, por aquí tengo la reserva del hospedaje, ¿te sirve? Me dijo, ah, bueno, mucho mejor. Me la recibió y se quedó con todos los papeles, me dijo que por hacer la solicitud en un país que no era mi país de origen, se iba a demorar por allí en unos 10 días hábiles, normalmente cuando haces el trámite en tu país de origen, se demoran por allí de 3 a 5 días hábiles, pero como lo estaba haciendo en otro país, me dijo eso, pero al cabo de 5 días hábiles me dieron respuesta, la respuesta puede ser tanto negativa como afirmativa, en mi caso fue, ya pueden verlo, me encuentro en Francia, la respuesta fue afirmativa, yo estaba súper feliz, estaba que brincaba en un pie porque me habían aprobado la visa, bueno, al momento de yo darle los papeles, la muchacha me hizo estas preguntas, me dijo, ¿por qué quieres viajar a Francia? yo porque quiero conocer la cultura y quiero conocer la gastronomía de ustedes porque estudié cocina, ¿de dónde eres? le dije, soy venezolano, pero tengo nacionalidad colombiana y radico en Perú desde hace casi 3 años, ¿sabes hablar francés? le dije, no, me dijo, ok, no es obligatorio, y ya, o sea, las preguntas fueron esas, fueron preguntas súper sencillas, hay que verlas siempre a los ojos, hablarle con seguridad y de esta manera te va a ir excelente, más que todo si llevas los requisitos completos, no creo por qué tendría que irte mal, más que todo te voy a decir los requisitos más importantes que serían la bolsa de viaje por los 2.500 euros, el seguro médico por un año, por si me pasa algo acá, y mi pasaporte, esos son los 3 requisitos más importantes, para los que no saben cómo es esa visa, vamos a ver, por aquí está, ok, esa es, no puedo mostrárselas completas porque hay información personal, pero esa es mi visa, ahí está, esa es mi visa de acá, de Francia, y de verdad que me encuentro muy feliz, muy agradecido por la oportunidad, más que todo yo ya iba o voy a cumplir este año 30 años, así que apliqué esta visa en la raya, así que si tú quieres hacerlo, puedes aventarte, experimentar, vivir la experiencia, de verdad que aquí vas a conocer a personas de todas partes del mundo, son muchas culturas, puedes venir, trabajar, hacer turismo, de verdad que es algo bien bonito que lo recomiendo, y cualquier otra pregunta que les pueda surgir, no duden en dejarla acá en la cajita de información de este video como un comentario y yo estaré haciendo un video para ustedes en donde las respondan una a una, y bueno mis amigos, espero que les haya gustado este video, espero que les ayude mucho y nos vemos en el próximo video, chao. un saludo- un saludo- un saludo- un saludo-